Este tema personalmente, mira lo que yo soy un tipo real, este tema me pica muy cerca. La luz. Muy, pero muy, muy, muy cerca y puedo desarrollarte el por qué sí, el por qué no de los habladores. Ah, porque tú eres de ahí. No, no, no. Te voy a explicar por qué. Entendí. Hablador es el que dice, voy para el Madison y tú nunca lo ves en el Madison. Es un hablador. O estaba. No, 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 que dice. Yo estaba allá. Pero no hay una prueba, no hay nada de que él nunca fue al Madison. Yo fui, yo fui. El hablador es el que dice, voy a comprar un celular marca Hochi Santo. Tú le revisas toda su vida y nunca ha tenido un celular Hochi Santo. Es el hablador. En el caso mío, muy personal, no soy hablador. Porque, por ejemplo, cuando yo te ando en un carro de lujo, como un Lambo, una Roll Roy, que no es mía. Lo primero que yo, el único que pegó en este país, decir que las cosas no eran de él, pero la tengo yo, ¿fui yo o es mentira eso? Es mentira. ¿La guagua es tuya? No, la guagua es mía, porque eso es un guagua de trabajo. Por ejemplo, mira lo que pasa. Eso vamos a hablar de, esos son vehículos de trabajo. Por ejemplo, en este fin de semana. Dos tajos, ¿verdad? Dos tajos. Pero se la debo, se la debo al banco. Yo no estoy diciendo, se la debo al banco, pero mira qué pasa. Y están camuflajeadas, para que tú tengas una idea. Este fin de semana, mira qué pasa. Este fin de semana, patronales de Ocoa, todo el mundo sabe cuánto motorista, cuánta gente. Blindada. Blindada. Sí, pero el blindaje fue que me lo regalaron. Me lo regalaron, yo no lo compré, porque un blindaje cuesta, te estoy hablando la verdad. Ah, no, pero tú viste, ya ahí tú estás entrando en los habladores, porque tú dijiste aquí en un bloque pasado que tú cometiste el error de meterle un blindaje a la guagua, que costaba más que la guagua. Pero me lo regalaron fue, me lo regalaron, porque con lo que se cuesta ese blindaje, yo compramos 10 cerebeles. El hablador tiene que tener buena memoria. Escúchame a mí, con lo que le pagamos el blindaje a esa guagua, compramos 4 cerebeles. Los habladores deberían anotar. Y sabrán cuánto. Le puse esta sopita, esta mentira. No, no, porque oye, ¿qué pasa? El hablador es el que nunca lo ha hecho, Nabil, por eso que yo quiero que tú entiendas algo. Del tipo de hablador. Sí, porque, por ejemplo, en el caso de Goloro. Goloro lo tradijo, gateé de 3 millones. 1 millón, 1 millón, 1 millón. Tú sabes que los habladores le ponen un chinde más. Él le gasté 3 millones. Puede ser que él no gastara el millón completo, pero sí él gastó un par de pesos. O sea, él no entra. Gató una cola bacana. Sí, él no entra en los habladores porque él ha estado cerca ahí del mediante. Cuando, eh... Él entra en el tipo de hablador del sopitero. Sí, el sopitero, porque nosotros lo que hacemos es que le ponemos un par de sopita. Nosotros le ponemos sopita a la magna. Magna bacon. Sí, se le pone un... Por ejemplo, el otro día ahí que la Mamikín gastó 300 mil en peluca. Coño, yo no sé de peluca. Pero yo lo pongo en duda cuando di que en peluca 300 mil la Mamikín. Son caras. Una peluca di que cuesta 50 mil pesos. Son caras. Mamikín fue lo que... Y barata está una en 50 mil pesos, ¿verdad? Mamikín me puso un contexto y me dijo, mam, Ariachi, cuestan. Hay pelucas que cuestan 75, 100 mil. Hay un pelo hindú que... No, dos millones de pesos. Sí, sí, no. Se van unos cuartos. Pero escuchen bien, es donde arriba que vale la pena comprarlo. No vayan di que a qué sé yo dónde, di que qué sé yo cuánto, di que una peluca de 50 mil. Sepan bien cuáles son las pelucas que valen su dinero. El jablador es como el pana que estaba aquí ayer. Que él es amigo de Tecachi. Es amigo de Tecachi porque no tiene contacto. No, no, no. Tecachi no, de Dani. Él es amigo de Dani, pero Dani no lo conoce a él. Es un jablador. Ellos son pana. Pero tú me entiendes... No, pero este tipo sí es el amor. Bendiciones, bendiciones para tú y toda su comida. Te estoy desarrollando tipos de jabladores. El jablador es el tipo, tipo, es un jablador. Mami King, yo le he dado 10 veces a la Mami King, mira. Enséñame un hola con la Mami King. Hola, hola. Es un jablador. Yo tengo un pana que él es experto hablando mentiras con mujeres. Tú todo lo tuyo lo quieres disfrazar con un pana. Es que yo tengo muchos amigos. No, pero por Dios, señor. Yo tengo muchos... Mira, él sabe que él me va a tirar hoy en el grupo y me tira en el grupo. Mira. Dice él que... Sí. Oh, tú fuiste a Ocoa y volviste. Están diciéndole Tigre que él fue a Ocoa y la misma noche volvió para atrás. Hay gente que lo va a hacer así. Y sube un video, no, y sube un video y dice, oh, yo voy para Ocoa de nuevo. Y a qué tú vas para Ocoa de nuevo, que dejé algo allá. Y le puse yo, tú estás deshablador siempre, que dejaste algo allá. Él quiso enseñar que dejó una tipa. Entonces mandó un screenshot de hablando con la tipa y él diciéndole, no, yo tuve que vivir en la noche. Oye eso, que la tipa ni sabe dónde fue a aparecer hombre. Un oye eso, un oye eso, un oye eso, un oye eso es como, como, ah. ¿Para qué me tiraste y te fuiste? Ya, ¿me entiendes? Entonces el pana mío dijo que dejó algo allá, son muchos tipos de habladores. Sí, pero definitivamente el hablador es el que nunca lo ha logrado. Cuando te digo que nunca lo ha logrado, que dice yo tengo 87 gorras de esas que tiene Nabil, 87. Manda foto. Y cuando tú, pero ya yo no la uso. Manda foto también. No, no. Porque este buga, no, porque hay uno que... Es que hay sarcasmos que suenan como de verdad. Ah, porque uno puede tener, vamos a poner 20 gorras y uno dice, yo tengo como 40 gorras de esas. Pero es porque hay 20, tú sabes. No, pero el que dice por lo menos tiene que tener que ser una, pero el hablador, el que nunca la ha tenido. Espérate, hay unos habladores que tienen, que sustentan sus mentiras, o sea, que son sostenibles. Por ejemplo, agarran una foto de las 100 gorras de un pana de él. Claro. O echan cuentos ajenos, porque hay unos tigres que echan cuentos ajenos, que son de ellos. Hay muchos tigres que hacen eso. Oye, tengo ahí un pana así, que yo conozco, que es un hablador así, como que él sustenta a sus habladores. No, porque... Porque es que hoy en cuentos, hay gente que son cuentistas, cuentistas es que cogen cuentos ajenos y dicen que lo han pasado a ellos. Sí. Mira, yo hice esto, yo gasté tanto en tal sitio. O bueno, y yo, ¿qué? Un hablador yo con el gordoro, muchachas, estamos 100 mil pesos. ¿En qué? Digo, un millón fue. Un millón. ¿Tú sabes dónde entra el hablador también? Por ejemplo, el hablador nunca ha ido a un sitio, nunca en su vida. ¿A un qué? A un sitio, a un lugar determinado. Y él te habla cuentos de Nueva York, pero él nunca ha ido a un aeropuerto. Yo era súper hablador en los 90. No, 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 no. Sí, sí, sí. No, porque eso depende. Por ejemplo, yo le he echado mucho cuentos de Nueva York y yo sé muchos lugares de ella. No, porque te cae. Pero, güey, yo era súper hablador. Yo siempre le decía a la gente, lo que pasa es que no puede viajar ahora. Súper hablador, súper hablador. No, no, que estoy chile, que tú sabes. Pero es el hablador de redes. Porque es una mata que está bobo. El hablador de redes. El hablador de redes es un bobo. No, la red es una mentira. Eso es un espécimen extraño raro. Coño, coño, hay mucho hablando mentira entonces. El de la red. No, no, no. ¿Quién? Pero el hablador de redes es lo mejor. Para mí, para mí, en la red de lo que más hay es sopiteros. O sea, tigres. Habladores. No, no, no. Sopiteros. Son tigres que tienen un peso y dicen que tienen 50. Habladores, panas, que salen con uno. Yo puedo decir, yo siento eso. Y los tigres. Los tigres y las mujeres que suben un vehículo. Gracias, mi Dios. Y cuando tú no vas a la calle andan en una CRB. Ay. Ay. ¿Para qué fue eso? No, espérate, espérate. O sea, hay mujeres que sufren en Instagram que suben vehículo exótico, BMW, Audi, Mercedes. Pon la goma esa de una CRB. Y cuando tú. No, yo lo hacía. Mira, yo, por ejemplo, yo ando buscando el que tenga ese carro en este país que me llame. Yo ando buscando un FIA, unos chiquindolitos que caben en la mano. Que tú lo parqueas ahí en la mano. Yo ando buscando ese carrito. Eso no consume. Eso no consume. Yo creo que son Barca Smart o Barca FIA. Yo ando buscando uno de esos. Porque yo he hecho gasolina. De los pocos tigres que echa gasolina. Es una hablatoria también que voy a decir ahí. Sí, sí. Tengo pruebas de quién echan gasolina a tanque full y a tanque no. No sean habladores. La gran mayoría de artistas urbanos que andan en vehículos exóticos y alta gama y dicen échale dos mil. No, échale mil para completar. Ay, Dios, tú mira. Coño, coño mayor clásico. Coño mayor clásico. A mí me pasó una con uno que tiene una Ramira. Ay, Dios mío. Mérate, María. Ahí está lo que dice, dice. Espérate, espérate. Vamos a escuchar a mami aquí. Ok, dale. Ay, Dios mío. Llegamos a esas Ramias muertos a dos poderos a la bomba. Digo, bueno. 2022. Se prendió. Digo, bueno, aquí. Yo pensé, por mi madre, que cuando en ese pocillo son mil pesos y les dejo, échale mil, yo me quedé mara. Yo dije, no, con otro no se puede salir a la bomba. Mira, hay una tigra que son unos especiales. Y a la bomba se le puede, se le va a fundir agua. Hay una tigra que son unos especiales que van a la bomba y pasan 500 y dicen, échale esos 500 para completarlo nada más. Mire, ese estudio lo realicé yo. ¿En la Universidad de Nebraska? No, no, en el malecón, con los cueros míos ahí en el malecón, en la bomba que está ahí abajo. Sí, sí, sí. Bueno, óyeme ahí. Ah, ok, ok. Al lado de los lados. Ah, tú sabes dónde es. Oye, lo que yo hago, cuando yo estoy en bebida, aprendete, cuando yo estoy en bebida, cuando yo quiero enriquecer el vocabulario y que a veces uno está tortado de la cotorra, yo compro una caja de cerveza y me siento con mis chicas de la vida social y laboral allá en el malecón. Y yo me siento con ella, ven acá, ¿qué es lo que? Claro que no hemos visto, yo me haría así por ahí. Sí, sí, no, yo me siento ahí. Hay una ahí que viene, hay una ahí que, en ese coro hay una habladora, que esa te menciona político y gente dice que ella ha hecho el amor, y que esas son las habladoras del coro. Y yo le voy acá, y en la vida social, que, chacho, pero aquí todo el mundo, aquí desde sujeto hasta, 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 hasta. Ay, pero sujeto me mandó un mensaje. Ella te menciona hasta presidente. Sujeto me mandó un mensaje, diga que lo pusiera aquí. Oye, 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 oye. De verdad, tengo tan miedo de poder hacerlo. Ella te menciona a ti mismo y tú estás al frente de ella. No, no, hasta a mí mismo, el mariachi, yo le he dado, el mariachi soy yo. Listo, listo, está suave por aquí. Pero ¿y qué es lo que? No, son palomos. Entonces, ahí yo hablo con los bomberos, porque yo he hablado con los bomberos de curso, digo, ¿quiénes son los que echan gasolina? A mí que te mandó un saludo sujeto. Oye, tú estás hablando muy en vaina de tígeres, pero vete para el flow de las mujeres. Desde que las mujeres ven a otras, que tienen los cabellos bonitos, naturales, largos, la palabra que yo más he escuchado en mi vida. Y tú la dijiste, Edi, que yo lo tenía así mismo, así mismo como tú. Pero me lo cortaron. Me lo cortaron, hermano, nunca me han crecido. Yo lo tenía así mismo, pero fue que me lo corté. Pero así mismo yo lo tenía igualito. Sí, pero ya es una cosa que yo tengo prueba de que yo tenía los cabellos largos. Después que me lo cortaron, nunca me han crecido los cabellos. Ahora el cabello corto te queda muy bien. Tú tienes tu cabellito corto. Verdad, me veo malísima. Sí, tú sabes también, mira, hay un hablador que nunca falla. El que conoce a todo el mundo, pero no conoce a nadie. Ay, Dios mío, yo tengo uno en mi casa. No, no, ¿y Polito Magía? Él conoce a todo el mundo. Ese tío era mío. Mío, mío, ese mío. Te cobro en mi casa que no te escuchan ahora mismo. María Chica, yo preso anoche. Pero María Chica tiene que llamarme. Yo conozco al general Pulano. Pero ok, llámalo, que María Chica está mi veroneado. No aparecen esos habladores. Oye, ¿di qué? Dí que no, no me la vas a coger a llamar. Sí, sí, sí. Mira, hay muchos habladores. Pero María Chica, yo te hablo con él anoche y él no me habló de eso. Pero que hay habladores que montan una película. Hay un tipo, yo lo conocí como en el 2013, ¿verdad? Y me escribió de repente, oye, como él me tira. Oye, la bacanería que él me tira, él tiene mi número porque ese es mi número toda la vida. Él tiene un grupo de pan y se escucha el grupo de pan. Y me dice, mira, que te quiero invitar para mi cumpleaños para que venga con tus amigas. Y le digo, oye, el marido mío, eso que él tenga un coro. Tú verás ahora, como yo lo voy a hacer brillar. Claro, mi papá, estoy allá casi, casi en el cumpleaños. Dígame dónde es para llegar. Porque hay habladores que tienen tu número y hacen una película contigo. Tú le respondiste un mensaje y ellos ponen, dices, mira, Nabil, tirándome. No, lo que me pasó a mí, que lo suban para WhatsApp. Y el típico hablador, no nada más. Dígame, mira, este es lo que le digo ahora. Hay un típico hablador que no es que él conoce a todo el mundo. Es que él tiene la coné. Por ejemplo, tú traes un helicóptero y está parado en el muelle. Mañana te has resuelto eso, tranquilo. Mira, mañana tú tienes un helicóptero ahí en el muelle. Ah, una llamada nada más. Una llamada, mentira. Vete al muelle mañana que tú veas que no aparece nadie. Andaba yo en una Mercedes hace unos cuantos meses atrás. La enviando. Sí. Andaba en una Mercedes, ya tú sabes, ya dije que yo sí. No, perdón. Ahí me escribió una tipa, wow, compraste esa sí. Sí, cambié el baño y él sigue cogiendo polvo allí en mi casa, muchacho. No, es que esa clásica. A tú ese que averigua mucho, que pregunta mucho. Esa la han cambiado, a veces la he perdido. A veces la he perdido. Escucha, a veces no es que uno es hablador. Es que a veces hay gente que preguntan demasiado y hay que darle contenido. Sí, sí, sí. Como esa gente, ¿verdad? Hay un típico hablador. Como yo de ese CV voy a brincar para esa Mercedes que costaba 100 mil dólares. Mira, la compraste. Sí, la compré. Hay un típico hablador que todo el mundo le va a picar cerca. El que no lo invitan para un lado, dijo, no voy para esa vaina, para el cumpleaños de mariachi. No me gusta, no me gusta. No, 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 ese es enterio, no voy para ese cumpleaños de mariachi. Mira, te dejaron, hay un coro en uno, voy a ti. No me gusta esa guerra de gente. No, 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 esa agua, yo no, el agua es salada, es un salitre. Es un salitre. Pero esos habladores así son bacanos, porque esos habladores así, por lo menos ellos saben que ahí sí todo lo que no pueden ir porque no tienen cuarto, pero se aguantan. No lo aguantan con un hombrecito y no van a los paris. Pues yo tengo un pana que, no, no, a mí no me gusta beber y vive viviendo jugo. Siempre me está dando cotorra. Estoy en un tratamiento. Sí, es un tratamiento. El tratamiento de los bolsillos que está ese. ¿Por qué los hombres se avergüenzan tanto y no dicen que no tengo cuarto y ya? Yo lo digo. Lo que pasa es que hay que venderse porque tú no sabes lo que se te puede pegar. Pero es que vendete, tú tienes que ver, porque mira a esta mujer, brillante, ¿no? Fue que dijo, dije, que gastó 100 mil dólares, 100 mil dólares en operaciones. Tú tienes que venderte bacana, pero tampoco es falta tanto. Hay que ver si las opas... Espérate, porque te voy a explicar. ¿Cuándo viene Fumpi? No, 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 chequea, para que ustedes no entiendan. Dime si era bien polímero que ya tenía y le han hecho ocho operaciones para sancarse. Por lo perdido, señora. Déjeme hablar, déjeme hablar. Oye, lo que pasa, tú eres lo mismo. Me gusta defender todo lo malo de la calle. No, 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 es que no es lo mismo tú hacerte una operación donde mata los sanos. Por ejemplo, tú estás en una operación aquí, no cuesta lo mismo en Colombia, no cuesta lo mismo en Venezuela, no cuesta lo mismo en Beverly Hills. Cuando ven a ver, ella fue a Beverly Hills, es eso. Fue aquí. Mami, ¿cuánto tú llevas en operaciones? ¿Cuántas te has hecho? 1.500 dólares. ¿Cuántas te has hecho? Yo he hecho dos, pero yo no sé cómo cuánto llega hasta ahora. Por el del cambio. Porque te mire, es demasiado cuarto, loco. Ahora, mami, ¿qué? ¿No sabes qué es lo que dura? Más, si del tablazo de ahí. ¿Qué tú ha gastado? ¿500, un millón de pesos? ¿Habla? Ya, bueno, en esta, en esta, yo llevo 10 mil dólares en esta. Ahora, dale gracias a Dios, porque estando en la mamikín de la foto. Sin contar, ni que fajas, ni más, ni nada. 10 mil dólares, ¿y qué tú te hiciste? Seno. La cabeza, 6. Y lipo. Y lipo. Lipo transferencia. Y lipo transferencia. Ve. Yo he regalado. Yo he regalado. Yo he regalado. Lipo transferencia es la que te sacas de un lado. No, pero que es hablado. Como cuatro operaciones. Tú no has hablado ni tú no has dicho. Como cuatro operaciones. No, no, yo he regalado como cuatro operaciones. Ya hablo, Nabil, pero tú te has hablado. Sí, sí, sí. Yo he regalado como cuatro operaciones. Ahora, yo te regalado una. Usted tiene su mujer que está hecha. Y no fue ni usted que la pagó. Usted la encontró hecha. Alvin. ¿Cómo es? Yo he regalado para le operaciones. No. Yo regalé una teta y otro la está chupando. Vida real. Sí, sí. Porque era el pavo. Dique que no, dije que yo soy el único. Sí. Yo dije que yo soy el único que he regalado operaciones. Dique que tú eres el único que ha disfrutado de operaciones. Esa mujer, lo primero que oye. Esa teta que yo pago, yo lo que me dijo la tipa. Estamos en la habitación. Ahí un día me dice, necesito un espacio, salir a la habitación. Dale. Lo que hay salir, digo, déjame dejarla, que la loca esté en su momento. Necesito un espacio. Y le dije, coño, déjame irme de la casa un rato. Después, cuando vino de ella para acá con la envibola, tenemos que dar un tiempo. Ay. Esa fue la palabra. Con la cuchilla. No, después de 45 días de yo aguantar eso masaje, recuérdate que era yo que te agarraba la manito y decía, vamos por más, tranquila, mamita, que todo estará bien. Ay. Tú sabes lo que aguanta 45 días de una mujer. Yo sé que te sientes identificado. Eh, 45 días después. Y después una mujer ven y te dice, ¿tenemos que dar un tiempo? Ay. Yo no lloro aquí porque estoy en radio y no puedo tampoco. No, no, no. Lo que pasa es que hay mujeres que son habladoras, mi hermano. No, yo no tengo, yo no tengo novio, yo no tengo esto. Yo tengo, por ejemplo, yo creo que Yulay ganó la más habladora de este año. ¿Yulay la de aquí? ¿Se lo ha demostrado? Sí, porque ella dice que tiene más de cinco años y que novia linda. Es mucho, mucho. Usted ganó la más habladora del edificio y de este país. Ahora, volviendo a Briante y los 100 mil dólares, fácilmente tenía un pie doblado y hubo que poner un pie de otro pie. Sí, sí, sí. Tiene clavo, tiene clavo. Porque ella dijo operaciones. Es verdad, ella no dijo estética. Claro, cuando viene a ver, tiene los pies como una así guapa. Y cuando viene a ver, estaba así, de embada de los pies y hubo que arreglárselo y la vaina. Bueno, yo entiendo que si ella se hizo esos retoques en Estados Unidos, yo creo que está bien el precio. Puede, puede, puede. Porque nadie sabe cuántas veces ella se ha lipado, cuántas veces ella se ha hecho los senos, no se sabe cuántas veces ella se ha hecho. Es verdad, porque yo vi una cosa que ella se hizo de que era nariz también. Es verdad, es que ella se hizo de que palpa, donariz, labio, le he metido a todo. A lo que ella no le he metido fue a los masajes. ¿Y tú qué le has dado a Dalena? Te va a buscar ese problema. O sea, que tú estás diciendo que Briante está igualita, que la operación no valía una pena. No, 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 yo dije que no le he metido a los masajes, a los masajes. Para mí estos 100 mil dólares están bien invertidos, porque ella está ready, ella tiene un culpazo. ¿Ella? En verdad, ella tiene un culpazo. Son amigos ustedes. Son amigos ustedes, son amigas. Tú le das. Ah, claro, todo lo que ella quiera. 809-566. De queso. 809-566. Deja que yo termine desde el número. 809-566-9393. Tipo de jabladores. Por favor, defínalo. Tu jablador favorito. Hello. Hello, buenas. Buenas tardes. Wow. Hola, buenas tardes. Ay, pero qué voz más linda hay más, qué señores. Ay, mi amor, gracias. Tipo de jabladores, mi amor. Mira, primero, un cantecito a la ver aquí. En el caso de Yulay, que yo siempre querido expresar esto en los medios de comunicación que yo escucho. ¿Qué hablas de eso? Yo digo que ella, puede ser que sea verdad, no ha habido linda con un hombre, pero de momento ya tiene su amigo en el baño y por eso aguanta los seis años. Sí, hay que respetar, hay que respetar. Buenas. Tienes que bajar el radio primero, mis hombres. Sí, ordena y mande, caballero. ¿Cómo estás? Oye, este es el jablador de los dos. Que es el jablador que cuando tú dices que tú compras un carro, él dice que él compró dos. Ay, Dios mío. Yo tenía uno de esos mismos, María Echid. Ese mismo. Ese mismo yo tenía uno. Hermano, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Está bien, yo te llamo ahora. Hello, buenas. En el 2024. Como yo, loco. No, pero después de... Claro, no, bien, es que tú regalas el hipo. ¿Cuál el hipo? Saco el hipo, yo regalaba yo. Hello, buenas. No, pero por Dios. Buenas. Yo en el 2024 te voy a regalar un par de hipo. Hello, buenas. Hola, doctor. Hola, ¿qué tal? En el 2024. Me da, está saturado. Hola, ¿qué tal? Buenas. Antes del verano. Hello, buenos. Prende el piano, aprende. Tum, tum, tum. Está congestionada la línea. Él está lleno. Dame el bien. Mira eso, no, que eso se ve. Mira, eso se ve en la cámara. Eso son. Hello, buenas. Este sí. Hello, buenas. Ah, bueno. Y entonces. Saludos. Buenas. Congestionada la línea. Hello, buenas. Ay. Ay. Buenas, buenas. Ronga mucho para hablar. Hello, buenas. Saludos. El que siempre te pide prestado y nunca puede. ¡Uh! Es un estafador ya. Ese es hablador. Ese es hablador o ladrón. No, es un habilidoso. Es un estafador. Es un estafador, como dice él. Es un estafador. Es un estafador. Es una vil. Es lo buenas. Es un embaraz. Ay, un hablador grande. No, no. No, no. Deja, leve, de desarrollo. La lleve. No, no. Deja que se desarrolle los libres. No, no, no. Negativo. Yo te pido una bien portadora. Yo me creo que. Perdón. Bueno, pzna del barrio. Ma' ra, pzna. Ya todo el mundo sabe que tú llamaste. Baja' ra. Baja' ra. Buenas. Hola amor. el equipo un poquito el radio por favor por favor qué tipo de mentiras yo me creo qué tipo de mentiras yo puedo decir mejor dicho bueno por ejemplo cuando le pido prestado dinero a alguien digo si yo te lo voy a pagar pero depende el tipo de personas que yo se lo voy a decir claramente está el baño para no pagar tú me puedes decir a mí lo que tú quiero ahora mismo y tú voy a decir hablador yo estoy viendo un avión prestado privado y tú me vas y está hablando hablado yo sé que hay una diligencia y si tengo mucho que yo me monto ahí normal por dentro te voy a llevar un día un viejo otro trabajo que no vamos otra más que no buenas hermano explico el tipo de habladores que hay uno de los trucos de los habladores que los habladores mayormente en tu película yo te hablan y marian a mucho porque te lo creen le tengo que decir algo a mariachi déjame ponerme el audífono espérate quédate ahí dale ahí dale con eso dije que el blindaje que fue de otro vehículo porque tú no eres una mujer ni está tan bueno para que tenemos que ir a ese nivel después van a aparecer unos tigres y se van a romper la guagua creyendo que de verdad tenemos un blindaje marian 2 99.3 al ofoque fm